...de tránsito donde fallecieron lamentablemente cuatro personas, dos adultos y dos menores de edad. Los menores de 12 y 5 años, los adultos de 38 y 37. Fue un impacto frontal entre un bus desde la empresa M-Bus y un vehículo particular donde viajaban las cuatro personas fallecidas. La persona que iba conduciendo este bus quedó atrapada también entre los fierros de este vehículo mayor, tuvo que ser rescatado por personal de bomberos. En medio llegaban equipos de emergencia también hasta este lugar, hasta este puente, el puente Yacolén, que une precisamente San Pedro de la Paz con Concepción. En esa dirección iba el vehículo menor, de hecho cuando impacta de frente contra este bus. Se estaba viendo las responsabilidades de ambos conductores a través de un informe técnico que iba a preparar la CIA de carabineros. Se hablaba en primera instancia del exceso de velocidad y también de una imprudencia a la hora de adelantar un vehículo al otro. Vamos a estar muy pendientes también de esta información porque hay cuatro personas que han fallecido a raíz de este accidente. Los voy a invitar a escuchar también declaraciones de autoridades, de personal de seguridad también que llegó hasta ese punto de Concepción. Pero cuando llegó a la primera unidad al lugar se encontró adentro del vehículo con cuatro personas fallecidas, al parecer dos adultos y dos niños, digamos, pediátricos. Bueno, y también encontrábamos que en el bus teníamos al conductor atrapado también con múltiples lesiones, digamos, de gravedad hacia la parte, digamos, de sus extremidades inferiores. Lamentablemente cerca de las 21 horas en el puente Yacolén en la comuna de San Pedro de La Paz ocurrió este lamentable siniestro vial el cual tuvo participación de un bus de la empresa M-Bus y un vehículo particular, Station Wagon, el cual se desplazaba desde la comuna de San Pedro de La Paz hacia Concepción y el cual colisionó con este bus de la empresa M-Bus, como señalé, y del cual resultaron fallecidas cuatro personas, los cuatro ocupantes del vehículo Station Wagon, que en este caso corresponden a dos adultos y dos niños. Bueno, violento accidente de tránsito ocurrido en Concepción, Francesco, estaremos muy pendientes a lo que determine fiscalía en este caso porque al existir personas fallecidas también con lesiones graves se van a buscar las responsabilidades a través de este informe.